Hasta el próximo 31 de marzo tienen los dueños de vehículos de la capital para renovar su sticker de rodamiento municipal, informó el concejal Selín Figueroa. Sí, efectivamente el rubro del sticker de rodamiento está dentro del plan de arbitrio de la alcaldía de Managua. Este impuesto se cobra, o los Managuas tenemos el deber, los Managuas que tenemos vehículos tenemos el deber de contribuir a la alcaldía. Mediante este rubro, que su periodo de recaudación es el primer trimestre del año, de enero a marzo. Posterior a eso, pues viene una multa del doble. Entiendo que hay cuatro puntos o centros que están vendiendo los stickers. Estos son en la Plaza Cuba, que es ahí por el Parque Cuba. El estadio en el taquillero del nuevo estadio de Managua. El centro cívico, que es la alcaldía central. Y aquí en el lado del malecón de Managua. Te comento un poco, pues, que la recaudación ahorita como meta tiene 34 millones de Córdoba. A mi juicio es insólito porque los últimos dos años, el año anterior se recaudó máximo 29 millones en este rubro. Y los 2017 y 18 se recaudaron 28 millones. Explicó que la cifra de recaudación proyectada por las autoridades edilicias es muy ambiciosa, considerando las bajas o nulas ventas de vehículos en el mercado. Hay cuatro millones adicionales que no sabemos de dónde van a salir. Por eso yo siempre dije que este presupuesto que implementó la alcaldía va a tener que sufrir un recorte. Porque no veo la economía de Managua con ese auge como para que vengan nuevos vehículos. Se importen nuevos vehículos como para recaudar cuatro millones de Córdobas adicionales. Y las ventas también de vehículos han caído. ¿Esto impacta sin duda en la recaudación de impuestos a través del sticker de rodamiento? Definitivamente. Vos podés hablar con los sectores de venta de vehículos y te pueden asegurar que no ha estado muy bien el tema de la comercialización de los vehículos nuevos y de los vehículos usados. Por esa razón, pues es mi cuestionamiento que de dónde van a salir estos cuatro millones de Córdobas adicionales que proyectó esta administración con el son, al parecer, de crear una normalidad o un auge en el tema de la economía de Managua. Otro de los impuestos que se recaudan en estos primeros meses es el IBI, que se conoce. ¿Es así, Celina? Efectivamente, el IBI es el impuesto de bienes inmuebles, que son todo el impuesto que se paga para el tema de las propiedades. También efectivamente está dentro del rango del primer trimestre, de enero a marzo, y posteriormente ya se entraría una multa. Marcos Medina, Noticias 12.